Va, escúchame, esto ya de coña, 4-1, remontando en el molinón a un equipo que aspira a entrar en playoff. Eh, no sé, dime tú los likes, en comentarios dime los likes que va a tener este vídeo. Yo pienso que debería tener más de 3.000, pero ya me dices tú. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al vlog postpartido, Sporting de Gijón 4, Cartagena 1. Casi nos joden, pero al final no, al final no nos jodieron. Buf, brutal. Como siempre, antes de nada, agradeceros que veáis estos vídeos, que los compartáis, que dejéis me gusta, que os suscribáis, que comentéis, sobre todo ahí abajo como visteis vosotros la movida y recordaros que si no me sigues en Instagram no existes. O sea, estás hablando con el probablemente único perfil de persona de Cianyu de Langreo que te he verificado en Instagram. Escucha, eh, no sé, si no me sigues no existes en Instagram, ni en la vida. Twitter no te digo na' porque lle de coña todo lo que está pasando ahí. Padreo tras padreo, tengo personalidades múltiples, hay ahí la de Dios, la de Dios. Pero bueno, un basín y arreglado. Vamos a hablar del partido que conseguimos ganar, chavales. Yo a mí me acuerdo la última vez que vi ganar al Sporting, sobremanera, ni deciros, la última vez que lo vi ganar en el Molinón. Allí tuve ayer, bueno, la voz, como veis, tomó la tuve un poco reventada. No grabé el pospartido ayer de noche porque había que celebrar un poco la victoria y la garganta tomó la petadísima, pero bueno, brutal, brutal. Conseguir tres puntos en esta situación, en esta jornada, que además era clave por los partidos que se fueron dando. El Ibiza conseguía un empate contra la Real Sociedad B, que casi, casi, casi fue victoria porque la Real B consiguió empatar al final. Nosotros jugábamos contra el Cartagena, el Oviedo jugaba contra el Fuenlabrada. Había un cruce ahí, que ya os lo expliqué, que necesitábamos nosotros al Oviedo, el Oviedo a nosotros. Salió perfecto porque el Oviedo consiguió también ganar 3-0 al Fuenlabrada de Sandoval. Nosotros conseguimos ganar el Cartagena, nosotros ayudamos al Oviedo, el Oviedo nos ayudó a nosotros. Hubo un mini pacto aquí, un pacto de no agresión, por primera vez en la historia que yo recuerde, que entiendo los de Oviedo celebrarían un poco la victoria del Sporting y los del Sporting un poco la victoria del Oviedo. En fin, ponemos un poco de tierra por medio, creo que metemos al Fuenlabrada sobre 10 puntos, o lo de memoria. La Real B, tras el empate, estábamos a 5, con la victoria conseguimos ponernos a 8. Metemos 3 partidos de por medio, que de 9 tenemos que jugar contra el Fuenlabrada, tenemos que jugar contra el Corcón, tenemos todavía que jugar contra equipos de la zona baja. Pero bueno, ahora vamos a hablar del partido de ayer, que ya es lo que nos interesa. 4-2-3-1, de nuevo Martí cambió la formación. La semana pasada ya sabéis que en la Ganes jugamos 4-4-2, pero esta semana, como teníamos, por ejemplo, a Puma con la selección, Yuka, que hizo una locura... Bueno, lo de Yuka, la verdad, ya sabes que yo soy muy crítico cuando hay que ser crítico, pero Yuka, que se haya metido un viaje con la selección, venir, pillar 4 aviones para llegar a ir a las... a las 2 horas del partido, antes del partido, llegó creo a las 2 de la tarde o algo así, llegar, concéntrate, entrar de reserva, y meter 2 goles y dar una asistencia, escúchame, cuando se hace mal, se hace mal y se dice, pero cuando se hace bien, hay que decirlo, porque... o sea, lleve una padreada espectacular lo que hizo este tío. O sea, una locura, una locura absoluta. 10, mis 10, cuando se hace bien hay que decirlo, chavales, no hay más. O sea, Yuka lleva unos partidos, asistiendo, marcando, ayer hace esta locura de entrar, coge el balón, tira el penalti, luego consigue una galopada de la hostia y mete gol, luego consigue dar una asistencia también a Pedro Díaz, o sea, nada, 10 de 10, no hay más que decir, no hay más que decir, ya está, 10 de 10. Lo que hablábamos de la alineación, 4-2-3-1, salió con Bogdan, Babin, Berrocal y Kravets, que volvió a la alineación después del tema de la cláusula del miedo, Pedro con Rivera, por la derecha y Tor, por la izquierda a Gaspi, porque no estaba Puma, retorno de Villalba a la media punta y arriba Eric Ramírez. Yuka, ya sabéis, entró desde el banquillo por el tema de que decía que llegaba reventado realmente, pero bueno, que quería jugar y es lo que hay. Empezamos perdiendo, pues, por un gol que yo, en el Molinón, vi que era un saque de banda en el medio del campo. Puseme a comentar algo con mi colega ahí al lado y cuando miré, pum, vi el tiro y el gol. Y yo, ¿qué cojones se ha de pasar aquí? Babin espectacular, la que se jala Babin, Babin está en un estado de forma óptimo, para meter cinco años de contrato a Babin ahora mismo. Madre mía, la que se traiga, Babin, espectacular, la caraja brutal y pum, 0-1. El Molinón ahí puso ser muy nervioso. La verdad es que el estadio estaba animando, estaba aplaudiendo, estaba empujando, pero ahí hubo unos momentos que el equipo empezó a hacer unas cosas súper rares, unas cosas, unas móvides chunguísimes y el Molinón empezó el rum, el rum, porque, joder, es que es normal, es que metente goles sin hacerte ni peligro siquiera, metente goles. Con la buena jugada que hizo Villalba, metió ahí la Craves, Craves puso el balón al centro, que estaba Gaspi, Pambujala, pegando un defensa y gol en propia. Lo importante fue que se empató bastante rápido y antes del descanso. Muy importante eso, porque si no, ya te digo que la situación habría sido bastante caótica. Bastante caótica. Previamente, por ejemplo, había tenido una muy clara Craves, que no consiguió engancharla dentro del área. En verdad, a ocasiones no les hubo espectaculares, porque yo creo que cada balón que llegó al área o cada balón que tal, fue gol. Ellos, al final, en la segunda parte hicieron algún tiro que paró bien Pichu. No sé si dije que en la alineación jugó Mariño, pero jugó Pichu, que la neurona ahora por la mañana no funciona muy bien. Y con eso llegamos al descanso. Martí al descanso, la verdad que lo vio bastante bien, quitó a Ramírez y metió a Yuca, de revulsivo. Y nada, al poco de entrar en la segunda parte, hubo su penalti, una mano clarísima, que tuvo que revisar el VAR, porque de primera no la vio el árbitro. A mí pillóme la otra portería, yo no la vi realmente en directo, pero sí que es cierto que los jugadores volvieron a ser loquísimos. O sea, protestaron sobremanera. Pero aquí es que se volvieron locos y vio, sé que era una mano brutal. Entró Yuca, pum pum, penalti y gol. El tercer gol nuestro, yo no sé qué coño pasó ahí. No sé en qué momento del partido fue esa historia, pero estaban atacando a ellos y de repente, no sé qué cojones pasó, que liaron, que estaba Yuca corriendo contra el portero, que estaba en el medio del campo. El Cartagena ahí hizo una pifia escandalosa. Yo no sé qué cojones pasó. Sacaron a ellos, perdieron el balón y estaba Yuca, el último ya en el medio del campo solo y el portero casi ahí. Que yo digo, joder, tira desde el medio del campo. Pero bueno, hizo lo de puta madre, condujo y pin. Cruzó la perfecta. Y luego, pues ya al final, con el equipo más volcado, el Cartagena que metió a Ortuño, cambió 4-4-2, hizo ahí más historias, pues consiguió una galopa muy buena a Yuca, metió un pase de caño, llegó Pedro y marcó el cuarto. También tuvimos incluso otra contra muy buena que llevó Pedro, pero al final no se consiguió completar y demás. Pero bueno, que al final, 4-1, remontando en el molinón, 4-1 para conseguir la victoria que necesitábamos como oxígeno. O sea, estábamos respirando nada. Ya no estábamos respirando, estábamos sufriendo, agonizando esta victoria. Por lo menos, danos un poquitín de margen para, ¿sabes? Sobre todo para que los jugadores del tarro, pues no sé, se centren un poco, quiten esa presión de que no conseguen la victoria. También Martí, que coño, acaba de llegar y no hacía más que perder. Y un empate, pues por lo menos ahora dirá, oye, conseguir ganar tres puntinos ahora aquí, la cosa va un poco más chill. Y nada, luego, ¿quién más jugó por ahí? Pues por ejemplo, entró Arguelles, que debutó en el molinón, ya había debutado la jornada pasada. Entró Grajera, pasó Geta en el medio del campo, al final acabó haciendo un cambio de sistema, metiendo a Borja López para apuntalar la defensa junto con Berrocal y Babín, una defensa de 5, con carrileros, también en el centro del campo, Rivera con Grajera. Metió también a Pablo Pérez, primero en una banda, luego en la otra, luego tal, lo cual tuvo una Pablo Pérez que lo hizo de puta madre, Pablín hizo lo de puta madre, regateó, no sé qué, estaba delante del portero, y poco más, y dice, y Porte, voy a tíratela ahí, ahí te la voy a tirar, porque es que marcó la de su puta madre, y podía haberse ido incluso, hubiese prestado un gol de Pablo Pérez, joder, que cago en Dios, el guaje también, que madre, pero bueno, que nada, 4-1, chavales, ya está, queden los nueve partidos, yo pienso que de estos nueve partidos, hay que intentar ganar por lo menos, no te voy a decir, seis, pero 4-5, había que intentar ganarlos para finiquitar la historia, para llegar a 50 puntos tranquilos, y no volvernos locos, es importante que por ejemplo, con la victoria de ayer, metemos un poco en la pomada otros equipos, Málaga, Huesca, el virandés, hay equipos que ahora, pues, conseguimos adelantarlos, porque todavía no jugaron, hay que ver cómo queden, pero, también meter un poquitín ahí, equipos por medio, porque joder, tú veste ahí, Quinto por la cola, con el precipicio, y eso, escucha, ponérselos los huevinos aquí, o sea, ponérselos un poco en la garganta, la boca amigo, así que nada mis panas, espero que os haya gustado el postpartido, agradezco como siempre que lo veáis, vuelvo a insistiros, que me sigáis en las redes sociales, evidentemente sabéis que durante la semana, los directos son en Twitch, si queréis seguirme por allí, estupendo, y nada, que vamos viéndonos, no sé si vais a viajar a Burgos, yo a Burgos no voy a ir, la verdad, en principio no voy a ir, no siento que me caliente, me dé la avería, como el otro día en Leganés, y vaya para allá, pero bueno, en principio no voy a ir, tenemos dos partidos fuera ahora seguidos, y el siguiente el molinón, y el derbi, veremos qué pasa, nada más todo antes, número uno, máquinas, tifones, ídolos, nos vemos, Pusy Sporting, Dios, qué presto eh, joder, un vaso ahora de domingo, pum, bermu, no sé qué, un vasín, una de sidra, atrás, atrás, pim pam, persianazo, y mañana clase obrera, de lunes a traballar, con cojones, pero ganando, si presta joder,